Esta semana fue una semana muy, pero muy bonita para mí porque revelaron algo supremamente Broqué. Muy besos a todos, me les agradezco Racing Lion, bienvenidos a un nuevo video más de Vangado. Esta semana, joder, joder, comencemos. Vamos a empezar suavecito, vamos a dejar lo mejor para el final. Zulikondo, Wizzardo, OTT, grado 1, 8000 de poder. Vangado retaguarda cuando tú miras tu deck por el efecto durante tu turno, costo soblas por 1 y esta unidad obtiene poder más 5000 hasta el final del turno. Se activa cuando mira, se revela, busca por efectos, etc, etc, y gana 5000, obviamente, por el número de cartas miradas con un efecto. O sea, la gracia es que se active por cada efecto, gana 5000. A ver, normalmente sería mala si no fuera por el hecho de que le dieron un grado 3 que lo verán a continuación, que es realmente bueno. Y lo bueno de esta carta es que podría llegar a spamear muchísimo, obviamente, con el grado 3 que ya van a ver. Y podrías activar el efecto más de una vez por turno. No es una vez por turno, por lo tanto, este pinche hijo de tu pinche ottitísima madre podría llegar a tener unos números realmente elevados. Así que la verdad, vale muchísimo la pena. Pero ojo, depende sí o sí de jugar con el grado 3 anterior, porque tú no te vas a gastar los soblas en ganar solamente 5000 o posiblemente 10.000 de poder, cosa que pues... Hay otras cartas de OTT que la verdad hacen mejor su trabajo gastando el soblas. Con su kuyomi peor todavía, chaval, con su kuyomi es imposible prácticamente hacerle soblas a la su kuyomi. Así que funciona bien, es con la siguiente carta. Y es esta cosota. Que dice lo siguiente. Vamos a ver que aguarda cuando tú miras tu deck por el efecto durante tu turno, tú puedes hacer soul charge por uno. Prácticamente te pide la misma condición que en la anterior carta, o sea, mirar, revelar, buscar, etc. Así, con cualquier mamada que hagas, puff, te haces un soul charge. Activa el efecto de Imperial Daughter, puff, te haces un soul charge. Activa el efecto de Ex-Agnon del Magus, puff, soul charge. Activa el efecto de Amaterasu, puff, soul charge. Activa el efecto de Tsukuyomi, puff, soul charge. O sea, la verdad, está muy pero muy bien le está dando soul charge gratiniano al vanguard. Ah, bueno, al soul, mejor dicho. Está dando soul gratiniano para activar diferentes habilidades. Como la anteriormente mencionaba que si se junta con esta, la verdad, aguantaría un cojón y medio. Que hagas el efecto cuatro veces, tú haces cuatro soul glass. Esta te hace los cuatro soul charge y el man se aumenta más de 20.000. Joder, un boss de 28 es una cosa muy bastarda por algo, entre comillas, realmente gratis. Porque ella te está dando el soul charge. Así que la verdad, está muy genial. Vangado cuando el ataque pega, costa con teulas por uno y roba dos cartas. A ver, ese skill está muy bastardo. Pero vamos, nadie va a dejar pegar a esa mamá. Si bien es cierto, como Fizz Ride podría llegar a presionar. Porque normalmente uno se deja pegar del Fizz Ride. Que normalmente, así que podría llegar a funcionar. Pero igual, tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Menos contra los clanes Force. Si de pronto tu oponente inició con Force, grado 3. Así que un trigger de pinche crítico ya te está a dos pasa. Y si no, pues baila, papá. Así que tienes que obligado a bostearla sí o sí para intentar activar el efecto. Eso sí, si llega a pegar es muy bastardo. O sea, por un pinche counter las dos cartas. Realmente es muy bastardo eso. Pero es jodido, es jodido de que posiblemente la dejen llegar a activar. Y esta semana yo dije que era muy buena para mí. Porque revelaron 4 de las 8 cartas faltantes que le hacían a Nubatama. Y empezamos con Shuru Steel Dragon Tendo Kongo. Creo que trae ese Imaginary Gift o Protecto. 12 Bile Poder. Doble rara para Nubatama. Y yo no entiendo por qué esta mamá es doble rara. Si le soy sincero. Auto, cuando retira a retaguardia. En la front row, durante el turno de tu oponente, tú puedes robar una carta. A ver, si bien es cierto, significaría que si tú la colocas en retaguardia. Un caguero llega, te la destruyo. Pues ni mierda, recupero la carta. Un gran, bueno, un gran blu no esto. La regular, te la destruyo. Pues ni mierda, recupero la carta. Contra Narukami, contra Link Joker sería totalmente diferente. Ah, que le tengo que atacar obligado porque el Vanguard no le puede atacar. Pues ni mierda. Entonces, roba una carta. Cosa que ni siquiera la van a atacar. Pero lo importante de esta carta no es eso. Lo importante de esta carta es que si tú llegas a activar el efecto de Magatsu Stone. Que tienes que sacrificar o destruirte dos de tus propias retaguardias. Para hacer una Can Cengado. Pues lo puedes hacer perfectamente y te haces un más uno. Cosa que está muy genial. O sea, para la verdiente Magatsu Stone está realmente genial. Y el siguiente skill es algo contradictorio también con Magatsu Stone. Pues lo siguiente. Auto cuando es raidiada, si hay cuatro o menos cartas en la mano de tu oponente. Tú puedes llamar esta carta a retaguardia. Si bien es cierto es un más uno que te haces como porque YOLO. En Magatsu no sirve. ¿Por qué no sirve, chaval? Porque es que si este es el Fizz Ride. Significa que Magatsu es el segundo Ride. Y si yo activo el efecto de esta pinche hija de tu Dragonía Ana Madre. Lo voy a llamar a retaguardia y me quedo sin Sol de grado 3. Entonces Magatsu queda... Mamando, chaval. Mamando. Y eso no es lo peor de todo de esta carta. Que la verdad no entiendo aún cómo es debole errar. Esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que cuando es raidiada no hace nada. O sea... No hace nada. No gana ni 5.000. No hace que el oponente descarte mano. No te hace pluses. No hace absolutamente nada en Vanguard. O sea, literalmente es una pinche vainilla de 12.000 en Vanguard. Lo único que hace es agregarte el Imaginary Gift. No hace absolutamente nada más. Así que, bueno, chaval. O sea, el primer skill no está mal para Magatsu. Pero el segundo y de que es un completo vainilla. Al menos gana 10.000. Joder, o sea... Pero no. La verdad no entiendo por qué esta carta le dieron doble raro. Si alguien sabe, colgo en los comentarios. Lo dudo porque es que, a ver, es muy simple, sencillo y estúpida. Al mismo tiempo. Pero bueno, nada que hacer. En cambio, esta triple mamamada... 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 Debió ser hasta triple rara. Steelroof of Aftinense Mizukage. Mizukage, sí, señores. Ustedes se dieron cuenta que estas dos cartas salieron en el streaming. Cuando Shio estaba haciendo el streaming. Y pues, ya me había dado cuenta que la anterior era bastante mala. Y esta Shio no entendía muy bien el efecto. Yo decía, pero qué cojones, chaval. ¿Qué estamos haciendo? No es tan buena. Pero después fui entendiendo lo mejor. Y yo dije... Si no fuera por otra cosa que van a venir más adelante. Esto hubiera sido la mejor carta de Nubatan. Posiblemente. Retaguardia cuando es colocada a costo. Un Soul Blast de un grado 3. Ojo que si ven, si se están dando cuenta. Nubatama está necesitando Soul Blast de grado 3 por cualquier pendejada, chaval. Por cualquier pendejada. Pero esto no es una pendejada. Hasta el final del turno. No puede llamar cartas de su mano a la Guardian Circle. Igual al número de cartas del mismo grado que él ha llamado durante este turno. Cartas pueden ser llamadas al mismo tiempo. Si uno es llamado, no se pueden llamar más cartas. Esta mierda es rotísima, weón. Rotísima, rotísima, rotísima. ¿Por qué? Porque si yo llego a atacar con un base 13. El Vanguard del oponente. Y el oponente se defiende primero con un grado 2. Significa que durante ese turno no va a volver a poder utilizar grado 2 como defensa desde la mano hasta el final del turno. Si yo llego a atacar con mi Vanguard y mi oponente activa una Cancengado Draw Perfectoriga. Significa que el resto de batallas que vayan a ver, el oponente no se puede defender con grado 0. Está limitando lo que uno está atacando. Perdón, lo que está defendiendo. El mismo se está limitando gracias a esta hijo de madre carta. Es realmente bastarda. Si bien es cierto, en un Nubatama normal donde solamente hay 3 ataques, la verdad no funcionaría tan chido. ¿Por qué? Porque, a ver, si digamos que tengo 3 ataques fuertes, grado 0 con el Vanguard, atacó el Vanguard, no puedo utilizar triggers. Significa que los otros dos solamente podrían defender con grado 1 y con grado 2. Si es Dimensional Polis o algunos casos extraordinarios, podría defender con grado 3. Pero solamente grado 1 y grado 2 limitaría defensas de 10.000 y 5.000. El otro ataque lo podría defender con 10.000 y el otro ataque con 5.000. Si esta carta se utiliza a 5 daños, ya GG. Ya GG porque con 2 ataques tiene que defenderse el grado 1 y grado 0. Y los otros grado 2 no tienen ni mierda de escudo a menos de que se utilicen vainillas. Así que esto a 5 daños es GG. La carta para estándar es realmente buena. Es muy bastarda y es muy jugable. La mejor variante que podría llegar a utilizar esta carta se llama Magatsu. Magatsu Storm lo podría funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque es que yo lo puedo llamar a él. Puedo hacer mi ataque. Ataco con él. Ataco con... No sé... Con Boy Master. Activo el efecto Boy Master. Devuelvo, activo el efecto Magatsu y llamo otros 3. O sea, tendría otros 3 ataques... Perdón, otros 2 ataques más adicionales. Haciendo un total de 5 ataques. Por lo tanto, significa que 2 de esos 5 ataques no los va a poder defender. Porque solamente tiene para defender grado 0, grado 1 y grado 2. Ya, normalmente. Muy pocas veces utiliza un grado 3 para defender. Entonces, significa que tendría 2 ataques. Que no importa el ataque es... Easy, easy. Le tiene que pegar sí o sí el oponente no puede defender. Y eso, mis queridos amigos. En Magatsu es supremamente bastardo. Pero hay un dilema. Un gran dilema. Y es que para poder llegar a hacer yo ese combo necesito 2 cartas de grado 3. Que ya estén en el soul. Uno por Magatsu, obviamente. Y otro por Mizukage. Así que... Y significa que si yo quiero llegar a eso. La vez... El segundo Raid de Magatsu. Que ya tengo un grado 3. No voy a poder activar el efecto. Porque necesito el otro grado 3. Para que en el siguiente turno vuelva a hacer Raid. A otro Magatsu tenga este mamán. Y ya literalmente, prácticamente GG. Pero entonces, eso es lo jodido de esta jugada. Son 2 grado 3. Para poder tener 2 ataques. Es que el oponente no va a poder defender. Pero... Si nos vamos a premio... Esta mierda es Dios, chaval. Esta mierda es Dios. O sea, imagínense ustedes que... Imagínense ustedes que... Chegue Rinne, boludo. Chegue nuestro mejor strike de Nuhatama. Yo llego a esta mamá. Activa la habilidad. Y el oponente con Rinne tiene que llamar cartas en la mano. Oh, es que esta carta se activa dependiendo de las cartas que el oponente haya llamado en el turno de él. Con Rinne las haya llamar al campo. Significa... ¿Qué? Si el oponente quiere llamar triggers... Puede llamar los triggers. Y va a tener menos ataque con Rinne. Serán 15.000 y 4.000 de los triggers. 19. Pero no va a poder defender con triggers, chaval. O sea... Eres muy bueno. Así que va a utilizar los grados 2 para chavalos porque son los que menos tienen escudo. Pero al llamar los grados 2 significa que el ataque es superior. O sea, ya no se vuelve un 4.000 o 5.000 triggers. Sino un 9.000 más 15.000 y 24. Pasa cualquier barrera actualmente. Así que... Joder. Y en uno de los ataques, como esa mierda tiene crítico y se tiene que defender sí o sí. En uno de los ataques el oponente tiene que defender o con grado 0 o con grado 1. En uno de los ataques. Y en el otro tiene que defender con lo otro. O sea, significa... Que en tu turno, cuando Rinne vaya a atacar... GG. El oponente no puede defender con nada. Absolutamente con nadie. Tú tienes 3 ataques, chaval. O sea... What the fuck? Es muy bastante este hijo de... Nubatísima madre. En serio, es realmente bastardo. En premium es una rotada completa. En estándar también sigue siendo muy bueno. Pero bueno. Si a Nubatama le llegan a dar algo como a Inaba. Que dudo que lo pase. Dudo que pase mucho. Por algo que también van a ver más adelante. Va a estar muy roto esta mamá. Pero yo sé que no se lo van a dar. Así que nada que hacer. Pero qué cartota, chavales. Y ahora nos vamos con dos cartas de Rush al Paladin. Que la verdad están... Me... Y... Night of Determination Lamorak. Lamorak fue un vainilla. Si mal no recuerdo. Pero de dos... 10.000. De poder raro. Y esta vez no es vainilla, obviamente. Retaguardia. Si tú tienes 5 más unidades. Costo. Contra las por uno. Y esta unidad obtiene 10.000 hasta el final del turno. A ver... Yo no voy a gastar un Counter Blast en 10.000, chaval. O sea... Gánsalo de Blaster Blade en los 10.000. Joder. No, no voy a gastar un Counter Blast en esta pinche mamá. Pero... Pero... Aquí viene el interesante. Lo de Jean. Angel. Sí, señores. Ganados. 9.000 de poder. Común. Y es mejor que el raro. Pueden creerlo. Retaguardia. Al final de tu turno. Si tú tienes 5 más unidades. Costo. Contra las por uno. Y coloca esta unidad en tu Soul. Y roba dos cartas. A ver... Esta cosa hermosa es perfecta. ¿Por qué? Porque perfectamente puedo rushear sin perder costo alguno. Y aparte me da Soul. ¿Para quién? ¿Para quién? Sí, señores. Es para SSD. Soul Saber Thetas Dragon. Así que realmente funciona muy bien obviamente para esa baraja. Es más. En general la carta también es muy buena. Obviamente Soul Saber lo va a agradecer más por esa carta en Soul. Que pues joder. Por favor. Lo puedes utilizar antes de que llegue el Soul Saber Dragon. Y considerando que Soul Saber Dragon actualmente es capaz de activar su skill en el primer raid. Con esto le facilita un mal a jugar. Y bueno. Te haces un más uno. Te haces un más uno por un Counter Blast. ¿Por qué? Porque tú robas dos cartas pero pierdes una. Te estarías haciendo un más uno. Cosa que está realmente bien. ¿Qué cartota le han dado? Y vuelvo y le digo en general. No solamente a Soul Saber. También le podría llegar a funcionar muy bien a... Joder. A Arc Saber Dragon. ¿Por qué? Porque le da un Soul Extra. Si bien es cierto. Los grados 2 ya están ocupados por Blaster. Bueno. Ahí está la opción. No digo que sea la mejor opción. La mejor opción obviamente es para Soul Saber Dragon. Pero ahí está la opción. Como para cargar. Y para contra clanes como Kagero. Pero Narukami. El Joker que te destruye las retaguardes. Pues dice. No. Ni mierda. Prefiero pagar un Conte. Las envías a esta mierda al Sol. Y gano el Sol. Y yo robo dos cartas para mi defensa. Así que la verdad. Está muy genial esta carta. Y nos vamos con Narukami. Desert Gunner. Guy Van Grado. Uno. Siete mil de poder. Y esta cosa es una triple hija de tu pinche mamadísima madre bastarda. Retaguarda al final de la batalla. Si tu Vanguard ha atacado. Escoge una de tus unidades. Hasta el final del turno. Obtiene tres mil de poner. Y tu oponente no puede llamar Sentinelas. De su mano. Por la batalla que esa unidad. O sea. Por la unidad de la batalla que le diste la habilidad de Anti-Sentinelas. A ver. Esto a Electronics le encanta. Le encanta porque su segundo ataque. Su segundo ataque. Sí. Que es un auto-stand. El oponente no va a poder activar Sentinelas. Y considerando que él gana cinco mil. Y si lo haces con el Break Racer. Un veintisiete sin Sentinelas. El oponente va a tener que gastar escudo extra. Para poderse defender de esa mamada. Así que la verdad. Está muy pero muy realmente bien. Aparte no sabemos todavía que va a ser Gauntlet Buster. Quién sabe que también sea un auto-stand. Uno no sabe. Pero bueno. Aparte. Ya se van a dar cuenta. Que también funciona muy bien con la siguiente unidad. Porque esa también se auto-standea solo. Y en Premium. Ni hablar chaval. En Premium. Ni hablar. Coloca un Voltage. Activa un Voltage. Aumenta todo el hijo de mana de poder de montón. Que va a tener esa pinche recontripera mega mamada. Toda la línea delantera. Y ten un Descendant al lado. Descendant por descartar una carta. Se levanta. Él solito es capaz de levantarse. Y dale. Dale esa habilidad a este pinche mamón. Son dos Descendant. Dos ataques de Descendant. Con quién sabe cuánto. Infinidad de poder. Cuarenta mil. Cincuenta mil. Seisenta mil. Y el oponente no va a poder tener Trigger. Perdón. Trigger no. Sentinelas. Va a poder defender con todos los Triggers. Con todas las cartas que quiere. Pero nada de Sentinela chaval. Y eso la verdad está muy pero muy realmente pesado. En Premium como siempre todo es pesado. Pero la verdad aquí en Standard me gusta muchísimo. Y eso que falta ver. Obviamente la verdadera Narukami que es Gamlet Buster. Y terminamos con Narukami. Con la unidad que les decía que esta mamá es hermosa. Finish is World Eradicator Show. O Grado 2. Nueve mil de poder. Triple raro para Narukami. Y esto obviamente se merece todo el triple raro posible. En Masha le haría bien rarita. Vanga de retaguardia. Cuando es colocado con teblas por uno. Escoge una columna. Vinde a la retaguardia en la front row de tu oponente. Y mueve la carta de retaguardia que tenga en el back row. El oponente la mueve a la fila delantera. O sea. Es hermosa. Porque es lo que necesitaba Narukami. Narukami pues ustedes saben que. Él es capaz de deshacerse todo lo que se le hagan a la fila delantera. No importa si sea Axel. Puf. Vuelve mierda esa joda. Pero la fila trasera se está jodiendo. Y Detonics significa. Que pues Detonics tiene que descartar muchas cartas. Para poderse autoestandear. Si el oponente tiene la back row. Si bien es cierto. Tenemos una solución bastante factible. Que se llamaba Riki. Que hacía que las de acá. Pues obviamente las pasara para acá. Tenía que tener una carta adicional. Y es costosa. Etcétera. Etcétera. Entonces esta ya con una cartica. Hace todo el trabajo. Vindeo. Le prácticamente le estoy quitando la columna. Prácticamente. Joder. Y eso es realmente bastardo. Yo no sé si con esto. Se va a seguir utilizando la carta del TD. ¿Cómo es que se llama? Recklen. Es Dragon. Si no estoy mal. ¿Quién sabe? Igual pues falta obviamente más soporte en Narukami. Pero le está quitando el puesto. Cosa monumental. Ya va. La verdad está hermosa. Y falta la segunda habilidad. Retaguardia. Una vez por turno. Al final la batalla que tu vanguera atacado. Si tu oponente no tiene retaguardias en la front row. O sea en la fila delantera. Costo contra las por un stand de hasta unidad. O sea. Que lindura chaval. No puede ser nada más. Y funciona perfecto con la anterior carta. Solamente es que. De pronto Gauntlet Buster puede llegar. Que las unidades ganan mucho poder. Y por favor. Eso. Eso podría llegar a estar mortal. Obviamente la otra sirve mejor en premium. Es con descendant. Pero esto. Que el oponente. O Narukami siendo un clan Axel. Que tiene. Ataques. Adicionales. Por los círculos Axel. Ahora tengo una unidad. Que ella misma se estandea. Así como lo es. Descendant en premium. Está realmente genial. La verdad me encanta esta carta. Y triple rara. Ni hablar obviamente es triple rara. Bueno. Si señores. Nos vamos con las dos últimas cartas. Obviamente. De. Nuwatama. Y ahí Steel Road Shop. Ferocity. Su. Si señores. Grado 2. 9000 de poder. Doble raro para Nuwatama. Con un arte hermoso. La verdad. Hermoso chavales. En un Shiranoy. Que el que está al fondo. Ok. No. No. Tengo una obsesión con Shiranoy. Autorret. Aguarde cuando es colocado. Si tu van. We're sure. Steel Dragon. Con Yami o Kongo. Para que no lo conozcan. Es la bien rara de Nuwatama. Hasta el final del turno. Esta unidad obtiene 5000 de poder. Y cuando tu oponente vaya a llamar cartas de su mano. A la guardia en circle. Cuando esta unidad esté atacando. El OE ya debe llamar dos o más cartas al mismo tiempo. Vale. Lo genérico. El nuevo tipo de anti sentinelas. Por decirlo así. Cosa que está muy genial. Y se vuelve un 14 el solito. Ojo. Sin costo alguno. La única necesidad es que se coloque. Y esté el vanguard. Ya. No tiene absolutamente costo alguno. Gana poder. El oponente tiene que defender de demás. Eso está realmente. Realmente bastardo. Hay una cosa que no me gusta. Y a la vez me gusta mucho. De que obviamente es cuando es colocada. Después del otro turno. Significaría que es un vainilla más. Eso es lo que no me gusta. Pero. Estamos hablando de Nuwatama. Nuwatama tiene algo que se llama Magatsugeil. Que es la carta insignia. El grado 2 insignia actualmente. De Nuwatama. El cual metiéndose al sol. Devuelve una carta a la mano. Aparte de que. No va a haber. Minus. Si te llegas a enfrentar contra Kagero. Arukami. Link Joker. Etcétera. 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 Puedes devolver a este pinche mamón a la mano. Para que el próximo turno. En tu turno. Puff. Vuelva a activar el fin. 5 mil gratis. Y el oponente con dos cartas en la mano. Realmente es muy buena carta. Es muy buena carta. Y por eso es que es tan free. O sea. Ojo. No cuesta nada. Ni cútilas. Ni soldas. Ni nada. O sea. Son solamente nada. Realmente es muy genial esta carta. Pero. Ahora vamos a lo que realmente es importante. Y a lo que realmente. Este man. Es mucho más bastardo. De lo que se llega a ver. Gracias a la vie rara. De Nuwatama. Así que. Comencemos. En este momento. Habré colocado la canción de Nuwatama. De Onimaru. Porque esta carta. Se merece todo. Y mucho más. Shura. Steel Dragon. Yamiokongo. Si señores. Gros 3. Imaginary Gift. Protecto. Bi rara. Para Nuwatama. ¿Qué digo? Bi rara chaval. Esta mierda. Super ultra. Hiper ultra. Super Sonamun. Bi rara. Actualmente. Bi rara. En mi opinión. Esta bi rara. Es la mejor bi rara. Ojo. No de la expansión. Del juego. La mejor bi rara. Del juego. Hasta hoy. Hasta hoy. Sábado. Sábado 29 de junio. Mejor. Mi rara. De hoy. Ustedes. Van a ver. Terracilade. Está loco. Tiene dos pinches líneas. En su texto. Como triple. Carajo. Va a ser. Una mamada. Con Sukuyomi. Que da mucho poder. Con Vanselot. Que Blaster Blade. Hace. Twin Drive. Con. 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 No sé. Con un montón. De vanguardas más. Que existen. Que son realmente absurdos. Con ese. El que se hace. Super Raid. Etcétera. Anticentinelas. Yo les diré. Si. Es la mejor. Mi rara de juego. Hasta el momento. Y. Les voy a decir. Por qué. Van a ver. Cuando es colocado. Al final. De cada turno. Tu oponente. Escoge seis cartas. De su mano. Y las descarta. El resto. De su mano. Si tu soul. Tiene un grado tres. El escoge cuatro cartas. En vez. De seis. Yo. La verdad. Cuando la vi. Por primera vez. Porque había visto. Mala traducción. Yo decía. F. F. Por Nubatama. Porque. Me. Me. La verdad era muy medio. Creo. O sea. Si bien es cierto. Te podías cartar cartas de la mano. Pero solamente una vez por turno. Y tendrías que estar haciendo Raid. Y me. Me. Pero ese no es el caso. El caso es que. Tu solamente con. Llamarlo a él. Con llamarlo a él. Como Vanguard. En cada turno. Mientras él siga siendo el Vanguard. No hay necesidad de hacer Raid. En cada uno de tus turnos. En tu turno. Y en el turno. El oponente. El oponente. Tiene que quedarse con seis. O si tienes un grado tres en el soul. Con cuatro cartas. En la mano. Gratis. Le puedo llegar a descartar al oponente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco cartas de la mano. Gratis. Sin costo. Alguno. Con una carta. Con un texto tan pendejamente corto. Le limita la ofensiva. Y la defensiva. Al oponente. En cada turno. Él llega. Termina tu turno. Como termina tu turno. Si el oponente. Quien sabe cuantas cartas. Tenga en la mano. Obviamente. Él va a ser inteligente. Él va a ser inteligente. Y si tu atacaste. Él se va a defender. Con todo lo que más pueda. Con quedar realmente con cuatro. Pero si no puede defenderse. Queda con cuatro. Con más de cuatro. Y pues tiene que descartar. De igual manera. De igual manera. Si él se defiende. Significa que solamente va a tener. Ofensivamente. Cuatro cartas en mano. Cinco con la que vaya a robar. Ojo. Si tienes un grado tres. Obviamente. Que es lo importante. Tener el grado tres. Porque dice que tener. Seis. Si. En tu primer raid. Entonces. Seis es como el. Las cartas normales. Que no tienen estándar. De seis a siete. O sea. No perdería mucho. Perderé de una carta. Pero si tienes el grado tres. En sol. Chaval. Dejadme decirte que. Que eso es una pinche. Re contra hiper mega mamada. Chaval. Literal. Significa que el oponente. Iba a empezar con cinco cartas. En su mano. Iba a llamar. Y pa. Hace su turno. Y tu. Oh prote. Oh si. El oponente termina su turno. Y si tenía. Veinticinco mil millones. De cartas en la mano. Pues descarta. El resto de. Veinticuatro mil. Nuevecientos noventa. Noventa y seis mil. Cartas. Noventa y seis. Nueventa y nueve mil. Nuevecientos. Noventa y seis. Cartas en su mano. Y quedaría con cuatro. O con seis. Dependiendo del caso. Entonces clanes como. Nova grappler. Que tiene una mano inmensa. Clanes como TT. Obviamente que tiene una mano inmensa. Clanes que tengan mano inmensa. Les va a joder el culo. O sea. Literal. La van a tener. Tan jodida. Chaval. Que van a tener con cuatro cartas en mano. Si tienes el grado tres. Obviamente. Lo estoy haciendo en el caso. Supremamente hiper mega bro. Ok. Con cuatro cartas en mano. Y significa que tú llegas. A tu turno. Y tú le ves cuatro cartas al oponente nomás. O sea. What the fuck. Y tú posiblemente tengas tres. Tres ataques. Dos. Tres ataques. Y el oponente con cuatro cartas en mano. No sé qué más decirte esta carta. En estándar es una completa. Completa. Mamada. Y si en estándar es una completa mamada. Si en estándar es una carta supremamente absurda. Significa que en premium lo es por diez. Porque normalmente una carta que sale en estándar. En premium. Dependiendo de las condiciones. Lo es por diez. Esta ni siquiera es por diez. Esta mierda es por cincuenta. En Ubatama Premium. As Raid. Llega el turno al oponente con seis cartas. Lo que sea. Tiene que quedar con seis cartas. En tu turno llega Rine. Rine le quita dos cartas de la mano. Tiene para defender con cuatro. Defenda con cuatro. Tiene que defender uno de cada uno de los ataques. Va a quedar con dos de mano. Y tú con tres ataques más. Ah. Llega Rine por segunda vez cuando ya has raideado otro Jamie Kongo sobre otro Jamie Kongo. El oponente tiene que quedar cuatro en la mano. Llega Rine. Le quita dos. Tiene que defenderlo. Queda con cero. Tienes tres ataques. El oponente no puede defender ninguno porque tiene cero cartas en mano. El mejor vanguard para Premium. Ni hablar. Ni hablar. Es más. Si Nubatama. Que creo que sí lo tiene. Tiene un buscador de grado tres. Lo van a utilizar. Lo van a empezar a utilizar porque esta es la carta. La grado tres principal para Nubatama. Es una fruta mamada en Premium. En el standard vuelvo. Lo digo. Es muy bastarda. Para mí. Hasta el momento. De todos los cinco boosters. Y de los ocho extra boosters. Creo que vamos ocho extra boosters. Es la mejor birrada del juego. Coquitus es bastardo. Dailinera es bastardo. Maestro no es una fruta mamada. Pero esto. Hacer que el oponente descarte cartas de la mano. Sin costo alguno. Es. Absurdo. Ya ahora comprendo por qué solamente le dieron diez cartas a Nubatama. Joder. Con una es más que suficiente chaval. Esto arregló absolutamente todo lo malo que tenía el actual Nubatama. Antes de este booster. Literalmente. La mejor carta del juego en standard actualmente. Obviamente es mi opinión. Pero lo es. La verdad. O sea. Bru. No. ¿Cuál brutal? Es una bastarda. Literalmente. Y ese milones no fue nada más por el día de hoy. Realmente. Uf. Estoy recontento. Yo cuando vi que la verdad le habían dado diez cartas solamente a Nubatama. Lo estaba pensando mucho. Empezaron las dos primeras. Y como que me desanimé un poquitico más. Después las otras decían como que bueno. Le dieron un finisher bastante bastardo. Pero una doble rara que no merece esa doble rara. Pero llegaron el día jueves y revelaron esta hermosa virrara. Y realmente no tiene precio. Aún le faltan cuatro cartas. De las cuales dos sean trigger. Y falta el osito. Ustedes saben que Tamahagane cuando sale. Solamente ha tenido dos versiones. Dos o tres versiones. Pero cuando ha salido ha sido un hijo de tu pinche madre. Re bastardo. Así que lo único que queda será esperar. Pero Nubatama. Si le soy sincero. Va a llegar a ser meta. Muy fácil. Pero muy fácilmente. Así que no se nos da más like. Comparte. Suscríbete. Comenta. Coloca en los comentarios. ¿Qué te parecieron estas cartas? ¿Qué te pareció Nubatama? Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.